Buenas, soy Doom, bienvenidos a la cueva de la que hoy voy a hablar del cuento de la creada temporada 5. Para mí esta es una serie que empezó muy bien porque era brutal, era lo que podíamos decir un futuro distópico, que bueno yo le diría más bien un futuro histórico, o sea podíamos llamarlo porque es, tú dices todo lo que está pasando en Gilead en este caso, porque no habla mucho del resto del mundo, el principal es Gilead, es un poco lo que había de antes, o sea es un poco medieval, o sea volver a la época medieval, donde las mujeres estaban subyugadas, donde era una sociedad bastante estamental, solo que meterlo en un futuro digamos pues eso, y que ha ocurrido por un tema pues un poco más, pues eso de, bueno pues eso de lo del virus y tal, un poco más meterlo en ese sentido, bueno, bueno el virus, yo digo un virus de esto, de que no tienen críos y tal, un poco en plan como la serie de los hijos de los hombres, un poco, pero bueno bastante realista, puede pasar. Lo que pasa en esta temporada es que ya se nota un poco, este tipo de tal, tan dramáticas y tal, se basa mucho en los personajes, mucho, o sea en los personajes, la intensidad, en este caso tenía personajes muy buenos, muy profundos, pero qué pasa que estos personajes, por ejemplo algunos mueren, como el Fred, que era un villano increíble, pero la verdad es que ya había, porque ya no le veías como de antes, con la cosa esa de, porque también los villanos a veces, a ver, hay villanos muy épicos, pero te vas acostumbrando, si salen mucho o si ya están demasiado tiempo tal, se acaban cansando, se acaban cansando. Y luego pues los personajes también tan dramáticos como la protagonista, que son brutales, llega un punto que dices, tienen que explotar de alguna manera, entonces sería o reconvertirlos en malvados, o que se volvieran, bueno, no malvados, pero sanguinarios, o que, pues esos, giros así muy dramáticos. La verdad es que esta temporada no ha estado tan mal, pero claro, ya no está la prota en Gilead, la quieren, digamos, volver a meter en lo de Nuevo Belén, en una cosa más suave, pero es un poco cíclico, o sea, ya es volver las tramas a volver, a volver, a volver, quizás hubiera sido incluso, mejor incluso dar un salto temporal, pero claro, ahí perderías a muchos protagonistas para ver lo que pasa unos años después, o hablar un poco más de lo que pasa en el resto del mundo, no digo tampoco centrarlo y tal, pero claro, solo vemos lo de Canadá, que tampoco, que como vemos aquí, pues ya intentan, un poco, que vuelvan estos a lo de Gilead, pues para volver, digamos, a juntar todas las tramas, pues son dos tramas paralelas que, sí, las intentan juntar en lo de la frontera, pero queda un poco raro, así que bueno, para mí, sí que está bien que la siguiente temporada sea la última, porque ya es un poco repetir, repetir un poco lo mismo. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal, y bueno, espero que os haya gustado, amigos zaraconianos, y un saludo a todos.